Esta canción que sigue va dedicada a los niños grandes y a los grandes niños. Poquitos días atrás tuve la suerte de estar con León, con tu hijo, pero veía como a tu esposo le brillaban los ojos como un niñito. Vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Caranguitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!